Pero bueno, fue a Reynosa a ver al equipo, les llevó incluso... Ah, fue a Reynosa, yo pensé que eran en Tuzla hoy. No, no, fue a Reynosa y nos mandó hoy las imágenes, no quisimos dejar de pasarlas. Les llevó a Sol. Los llevó para ambientarlos, hombre, como si estuvieran en Veracruz. Fue un grupo de veracruceros que estuvieron ahí. Lo importante es cuántos de estos jugadores conocen lo que es esta música, lo que significa esta música para nosotros los veracruceros. Pero fíjate, aquí no la hace nadie, ¿eh? No. Y ellos allá fueron y les llevaron. Acá lo importante es que el plantel de los jugadores, el cuerpo técnico, le dé el valor moral y estimativo, sobre todo sentimental, para los veracruzanos. Que sepan que hay veracruzanos en todo el mundo siguiendo a los tiburones rojos. Sí, sí, sí. Siempre le hemos dicho, ¿no? Que el jugador sepa en dónde está parado, ¿no? Que sepa que hay mucha gente que está detrás esperando buenos resultados, esperando profesionalismo de parte de ellos. Y eso es, la verdad, muy importante. Y qué bueno que los afirnos den ese cariño y muestren, ¿no? Porque también no es barato, ¿no? Digo, el señor tuvo que sacar de su bolsa para llevar esto, para enviar el video. Y además hizo el viaje. Imagínate, ¿no? Y podemos presumir de que la afición veracruzana es de las mejores informadas, yo creo, con el país, ¿no? De los equipos que están en la hora de liga de asentos. Sí, sí, sí. Fíjate, tenemos un conocido, René, que vive en Canadá. Canadá. Y bueno, hay unas fotografías que tenemos de él, que se puso la playera roja de la B, y en la nieve se tomó fotografías, ¿no? Y eso es muy bonito. Y inculcándole también a su hijo, que siga a los tiburones rojos de Veracruz. Y eso es muy bueno. Y la gente que está con el equipo ahora jugando, ojalá esté pendiente de todo esto. Ahí fueron a la hora de los cocolazos, hombre, que se volvieron a armar. Ahí se ve el Rambo en imágenes, que estaba sangrando. Lo atendieron de inmediato el cuerpo médico. Esto sucedió el viernes pasado en Reynosa. El partido terminó 0-0. Joaquín de Olmo le pidió al árbitro que no continuara más el juego. Esto fue ya sobre los minutos finales del partido. Fueron aproximadamente un poquito menos de 2 mil aficionados. Es un número importante, mucho Veracruzano por allá. Y bueno, gracias a Julio José Norménez.